Andrew Garfield también podría ser parte del multiverso Si Sony realmente hace canónico al Spider-Man de Tobey Maguire en la nueva película del arácnido Es muy probable que también lo haga con el de Andrew Garfield Sé que esto suena a fantasías meramente Pero en los millones de futuros posibles hay uno en donde el Spider-Man de Andrew Garfield aparece en Spider-Man lejos de casa Y aquí te explico por qué podría ser nuestro futuro Hace muy poco se informó que había una posibilidad de que el hombre araña de Tobey Maguire Fuera canónico en el universo cinematográfico de Marvel debido al multiverso Concepto que será introducido en Spider-Man lejos de casa Pero si como una pequeña pista fue la que reveló esa posibilidad Ahora tenemos varias razones para poder considerar la aparición de Andrew Garfield como una realidad También protagonista de Hasta Último Hombre, mi película favorita Dio vida al superhéroe de Marvel en dos cintas El Sorprendente Hombre Araña y El Sorprendente Hombre Araña 2 La Amenaza de Electro La primera tuvo una cálida acogida entre la crítica y los fans Pero la segunda no logró convencer del todo Y su tercera parte fue cancelada definitivamente Dando paso a la alianza de Sony y Marvel Studios Gracias a la cual pudimos disfrutar del Hombre Araña en el universo cinematográfico de Marvel La información que presento a continuación bien podría estar siendo mal interpretada Pero no por eso deja de ser factible la conclusión a la que nos lleva De acuerdo con varios medios, el actor de 35 años se pintó el cabello de rubio Para un nuevo y misterioso papel El cual bien podría ser el de Peter Parker nuevamente Y a continuación te explico por qué La introducción del multiverso en el MCU parece haber sido confirmada por el trailer oficial Donde escuchamos a Nick Fury decir que el chasquido de Endgame Abrió portales a otras dimensiones Desde las cuales llegaron Misterio y los Elementales Así que Sony bien podría aprovechar la oportunidad Para al menos hacer un guiño a sus dos hombres arañas anteriores Tobey Maguire y Andrew Garfield Esta teoría se ve reforzada porque la película de Spider-Man Un Nuevo Universo Que resultó todo un éxito entre los fanáticos del superhéroe arácnido Tuvo la intención de tener una escena donde estuvieran juntas Las tres versiones live action de Spider-Man de este siglo Esto fue lo que dijo el codirector y coescritor de la cinta Rodney Rodman en el podcast de Jeff Goldsmith hace unos meses Escribí una escena que tenía a todos Tenía a Tom Holland y a Andrew Garfield Y a Tobey Maguire en la misma escena Y no quiero decir mucho pero escribí esa escena Esa idea abandonada por el largometraje animado Podría haber sido retomada por John Watts para Spider-Man lejos de casa El cabello rubio de Garfield podría significar que él dará vida a un Peter Parker similar Al de un nuevo universo cuyo cabello también es rubio Toda esta especulación podría ser pura fantasía Quizá ni Maguire ni Garfield aparezcan en Spider-Man lejos de casa Pero un guiño a su existencia en otros universos Dejaría muy satisfechos a los fanáticos de las adaptaciones anteriores Esto cobrará sentido si por ejemplo Se nos muestra a ambos como víctimas de misterio Quien podría estar viajando por el multiverso matando a su peor enemigo El Hombre Araña en sus diferentes versiones Y bueno espero que les haya gustado este video Denle like, suscríbanse, activen la campana de notificaciones Para que les llegue la notificación de mis próximos videos Y compártanlo con sus amigos para ver que les parece esta teoría Y ahora si sin más que decir Nos vemos la próxima, adiós ¡Gracias!